Hoy no me digan que estoy viviendo en mi dos casas y dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo, ahora está el caro Querido amigo, amé un consejo, a los bebidas, a los bebidas, a los objetos No quiero ir a, de no perderá, de no vivirá, es un infierno Santiago querido, Santiago ha llorado, en mi yo he soñado Por ahí, por ahí cuando escucho, una chacarera, de acuerdo de espalos Te la ves y ves, y pienso en Santiago, de viento volver Y pienso en Santiago, de viento volver Hoy, te canto lo desde aquí, te canto como testín De pronto quiero volver a Santiago Te paso lo desde aquí, te canto como testín De pronto quiero volver Te paso lo desde aquí, te canto como testín